Este gorila bebé ha tenido un comienzo de vida un poco difícil. El padre de Caius inesperadamente lo alejó de su madre durante un momento vital de vinculación y alimentación y debido a esto desarrolló sepsis y neumonía y estuvo al borde de la muerte. Pero Chad Staples, un apasionado cuidador de animales, hizo gala de su vasta experiencia e intervino para cuidar de Caius forjando así una increíble historia de amor y dedicación en el mogo Wildlife Park de Australia. Y es que a pesar de los desafíos iniciales, Caius irradia vitalidad y muestra una mejoría constante, todo gracias a los atentos cuidados de Chad, quien espera con entusiasmo que pronto el pequeño gorila pueda reunirse nuevamente con su familia biológica de manera definitiva. Sin duda, a través de su compromiso, Chad está dando a este gorila bebé una segunda oportunidad mientras enseña sobre la importancia de la conservación de las especies nativas de Australia.